Pueden votar más de 35 millones y medio de ciudadanos. Casi 1.800.000 lo hará por primera vez en unas elecciones locales. Se juegan en el Gobierno 12 comunidades, las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla y los 8.131 municipios de todo el país. También se votan los cabildos en Canarias, los conseils en Baleares, las juntas generales en País Vasco y diputados provinciales. Se han admitido más de 1.082.000 solicitudes de voto por correo, lo que supone el 3% del total de los votos. ¿Y cómo se vota? Habrá 22.900 locales electorales y el voto podrá depositarse en un total de 215.000 urnas, 4.000 más que en las anteriores elecciones municipales y autonómicas. Desde el extranjero pueden votar casi 9.000 españoles que residen fuera del país, pero solo lo harán para elegir a los gobiernos autonómicos. Y este 28 de mayo casi 415.000 extranjeros residentes en España también pueden ejercer su derecho al voto.